Miami me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe es amor tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe es amor tú y yo Y me lo hacemos Hiciendo todas las gozaderas Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Puerto Rico, Colombia y Venezuela Puerto Rico, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tu y yo Marquinsolín Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador se cuela Yo canto desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y la copa de gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tamborra me dejen que era Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Y me lo hacemos Y se pone la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tamborra me dejen que era Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Y los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Dímelo, sé Ahora sí Nadie lo juega de aquí Chibu Gustoso Y miradoso Motivo Yo te lo dije Gente de sueños Tú sabes que es lo mejor que suena hoy